El sector del comercio mantiene expectativa por las ventas que se darán en el transcurso de estos días, por la celebración del Día de las Madres, como los electrodomésticos, refrigeradoras, cocinas, plasmas, portátiles, computadoras, entre otros, forman parte de los obsequios más comunes para mamá el 13 de mayo. Todos buscan hacer promociones para atraer clientela porque el Día de las Madres es uno de los días más buenos para el comercio. Uno de los vendedores de Artefacta nos comenta las promociones y descuentos que brindan a la ciudadanía. A nuestras promociones por el Día de las Madres tenemos ventas a contado, créditos sin entrada y sin ganante. Quiere decir que aplican todos los clientes que no tengan casa o que rienden. Le invitamos a que lleven todos los productos, tenemos hasta montos específicos de acuerdo a la categoría. También tenemos, por decirle, las promociones para clientes nuevos, que también se les puede dar sin entrada para que lleven lo que ellos deseen. Y a los clientes que son de nuestra empresa, invitamos para que también regresen y lleven su promoción. Además, este primer pago lo haría el 20 o el 21 de mayo, de junio recién. ¿Dentro de las promociones, por ejemplo, si alguien se quiere llevar un plasma, les dan descuentos en teléfonos, en cosas así? En cualquier artículo, puede llevar desde un celular hasta un plasma de 50, de 60. Tiene promociones de cuotas gratis, así mismo como obsequios. Tenemos desde 2 a 4 obsequios por artículo. Si lleva a combi, igual tiene descuentos de letras y descuentos también de regalos como promoción.